La calle está temprana, todos podrían vestirán Siempre viene la calla, no canta con el muñal No canta con la chica, la calle no se acorda Porque el día de día pasa, con el músico lo hacía La calle está temprana, no canta con el músico lo hacía Por la llave de los maños, salen todos a jugar Agua, patata de venas, pero sobran vaya allá Aquí en la chaña de Ocana, poco ella no hay igual El que quiera como será, que no es capaz de acabar Ahí será lo que pudiera, y su modo de callar Y después del acampado, es la compra popular La calle está temprana, no canta con la chica Y después del acampado, no canta con la chica Y después del acampado, no canta con el músico lo hacía Y después del acampado, no canta con el músico lo hacía Y después del acampado, no canta con el músico lo hacía Quien mantiene este equipo reunido Pasando hoy el bandoneón El señor José Arturo López La única guitarra y voz Quien les habla A los buenos amigos de todos ustedes Mi nombre es Mario Osvaldo Grito Y les decimos a los festivaleros Muchas gracias y hasta la próxima